La creatividad. Esa capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que habitualmente producen soluciones originales. Es esa esencia del ser humano que nos hace tan únicos que nos ha traído hasta donde estamos hoy en día. La creatividad también está presente hasta cierto punto en algunos animales y ausente en la computación algorítmica. Lo siento computadoras pero aún no alcanzan ese nivel. Aunque probablemente después lo hagan. Este pensamiento original nace de la fantasía y de la imaginación, liberándose del estar conformes o de lo convencional y llenando esos espacios en la mente de ideas y pensamientos que van más allá de la realidad. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Todos en el mundo percibimos lo que nos rodea de una manera diferente. Tenemos en nuestra mente una versión personalizada del mundo que nos rodea. Es decir, tenemos nuestra propia versión de la realidad dependiendo de nuestras experiencias, lo que conocemos y lo que sentimos. Para entender un poquito mejor lo que acabo de decir, vamos a hacer un pequeño ejercicio. No se preocupen, está cortito, está muy sencillo. Háganlo junto conmigo. Lo único que ocupan es imaginación. Este es el ejemplo que siempre doy cuando me preguntan cómo hago ciertas cosas creativas. ¿Listos? Imagínense un árbol. Ahora imagínense el mismo árbol pero de un color diferente. Ahora cambiemos el tronco por uno distinto. ¿Listos? Pueden hacerlo más alto o más bajo. Y ahora pueden ponerle frutos, pueden ponerle flores o pueden poner lo que ustedes quieran que crezca de ese árbol. Pónganlo de una forma extraña de un color diferente. Y listo. Es bellísimo. Sigue siendo un árbol, pero al salir de la lógica que conocemos se vuelve algo totalmente nuevo. Y esa fue mi idea, pero estoy seguro que cualquiera de ustedes pudo haber imaginado un árbol totalmente diferente al mío. Lo que acabamos de hacer es tomar una idea y la combinamos con otra o con otras y el resultado puede no parecerse en nada a las ideas que lo formaron. Ser creativo no se trata de generar algo a partir de la nada. Se trata del choque entre distintas ideas, experiencias, sonidos, cosas antiguas, cosas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como surgen las nuevas ideas. Cuando se habla de este tema muchos lo asocian directamente con las artes, pero es mucho más que eso. Es algo que se puede ver en la ingeniería, en la ciencia, en la cocina e incluso en los deportes. Piensan en el mundo hace cientos de años y como esto fue lo que hizo que nuestros ancestros salieran de las cuevas y más tarde llegáramos hasta el espacio. La creatividad no es exclusiva de algunos cuantos. Esta capacidad es como un superpoder que tenemos desde chiquitos. Es algo así como ver aquello que no está frente a nosotros. Suele ser espontánea lo que muchos nombran como inspiración. No suele seguir las reglas establecidas así como el ejercicio del árbol que habíamos hecho. Cada persona es única e irrepetible y va adquiriendo habilidades de acuerdo a sus experiencias que éstas pueden limitar o potenciar su creatividad de acuerdo a ellas. Es como subir de nivel en un videojuego. Si te quedas en un lugar esperando a ver qué pasa, entonces no subes de nivel. Pero en cambio si empiezas a jugar, empiezas a explorar y empiezas a hacer trucos etc, 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 pues empiezas a subir de nivel. Y con todo esto hay personas que han podido llevar la creatividad un paso más allá. Piensen en los hermanos Wright que inventaron, construyeron y volaron el primer aeroplano de forma exitosa del mundo. ¿A quién se le habría ocurrido hacer semejante cosa para poder volar? ¿O quién pensó en combinar varios tipos de chiles con chocolate para crear el mole? Un George Lucas que imaginó guerras galácticas con un poder llamado la fuerza utilizado por los Jedi y un lado oscuro utilizado por los Sith. J.K. Rowling que describe las aventuras de Harry Potter, el aprendiz de magia y hechicería, Voldemort, el castillo Hogwarts, criaturas mágicas y todo un mundo con sus propias reglas. Un Stan Lee, conocido principalmente por crear personajes icónicos como Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y los Sex-Men. ¿A quién se le hubiera ocurrido darle superpoderes a este clase de personas? Sin olvidar a Jack Kirby que ayudó a darle vida a las locas historias de Stan Lee como dibujante de cómics. Y como ellos hay muchísimos nombres más que podría mencionar, pero este vídeo sería larguísimo y no nos daría tiempo. Pero estas personas tienen algo en común que fue pensar diferente, salir de lo convencional y crear algo totalmente nuevo. ¿Quién sabe? Tal vez alguien que está viendo este vídeo tiene una gran idea y no ha salido la luz. Hice un descubrimiento, cuando mezclas amarillo y azul te da un color nuevo. Lo llamaré AMAZUL. Mi consejo para todos ustedes sería que si tienen alguna idea, no importa si crean ustedes que es buena o mala, la saquen de su cabeza para dejar espacio a nuevas ideas. Le quiero decir con esto que si tienen la idea vayan, anótenla en un papel, anótenla en el celular o pónganse a hacer la idea y así estoy segurísimo que luego van a tener más y más y más y más ideas. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el vídeo por hoy. Espero les haya gustado mucho. Síganme en mis redes sociales que es ahorita TikTok y también tengo Instagram y ahorita nada más tengo esas dos. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por el apoyo. Compartan el vídeo, denle like, dejen su comentario y todo eso. Yo soy Aibar Villanueva, nos vemos hasta la próxima. Bye.